Así es Fer, compañeros de hoy, Saltillo, muchísimas gracias, buenos días y feliz día a todas las mamás hoy en su día. Y pues bueno, qué mejor manera de festejarlo que así como ustedes lo dicen aquí en las brasas, que hay un buffet espectacular con grandes platillos, el juguito de naranja, que los huevitos, que los frijolitos. No hombre, está espectacular, exquisito todos y cada uno de los guisos y por supuesto casa llena en este día tan especial. Por supuesto que las brasas es el favorito de la gente y de las mamás. Acompáñenme a ver por favor, porque pues hay casa llena como se lo comentaba para festejar a mami hoy en su día. Que bueno, qué mejor que festejarlo aquí en las brasas que tiene el buffet hasta las 12 del mediodía para que usted aproveche esta gran oportunidad de comer algo rico, exquisito. Las salsas son únicas, son de la casa, son la especialidad aparte de sus cortes. Y bueno, aquí el tema es aprovechar el buffet porque pues bueno, a manos llenas ustedes se sirven o una, no dos, hasta tres veces que la fruta, que el cereal, que el huevito y después el postrecito. ¿Qué tal? No se quede con las ganas de festejar a mamá y qué mejor que hacerlo aquí en las brasas. Ya sabe, estamos ubicados sobre Boulevard Venustiano Carranza antes de llegar a Periférico Luis Echeverría. Hay casa llena, así que si está pensando en festejar a mamá, pues yo le recomiendo que se tome su tiempo porque hay pues bastante gente y pues hay que aprovechar estos deliciosos platillos que solo las brasas nos puede ofrecer en este 10 de mayo. Ya lo sabe, el buffet aprovecharlo hasta las 12 del mediodía. Ya lo sabe que el que no conoce las brasas no conoce saltillo y los saltillenses saben lo que es bueno. Ya está viendo usted la gran respuesta del público, muchachos. Canta, queremos ir todos a las brasas porque están las salsas, el menú a la carta que también pues el día de hoy lo vamos a poder disfrutar. Pero el plus es este buffet que está riquísimo porque por ahí me dijo un pajarito que habían agregado barbacoa, birria y por supuesto todo lo que ya hemos probado y degustado pues en esta carta maravillosa desde el año 82, tradicional aquí en Saltillo. Así es y pues sabemos lo que es bueno por eso esta casa llena. Aquí estoy viendo precisamente enfrente de mí está la barbacoa, están las tortillitas, las salsas. Así que a festejar a mamá por supuesto en las brasas y vengan, vengan porque les queda poco tiempo. Hasta las 12 del mediodía este gran buffet que echaron la casa por la ventana, al que no conoce las brasas no conoce Saltillo. Eso, muchísimas gracias corazón, que bellas imágenes, sobre todo para hoy que queremos llevar a mamá a que se consienta de lo bueno y ahora sí que tenemos el mejor lugar con un paladar exigente para todas las mamás que están así de que sabes que hijo, hija, no me lleves al mismo lugar de siempre. Pues no te preocupes mamá porque te vamos a llevar a un lugar donde va a haber un buffet delicioso para que podamos ahora sí que degustar un poquito de todo, absolutamente de todo. Y bueno pues corazón, muchísimas gracias. ¿Qué te vas a echarla ahorita? Tienes que probar algo corazón. Ah claro, ya voy a hacer mi respectiva fila porque voy por los chilaquiles, frijolitos y mucha salsa. Ándele, que pique y que amarre. Y el jugo de naranja, eh. Excelente corazón, muchísimas gracias. Al ratito te esperamos. Y bueno pues felicidades a ti también porque eres mamá. Gracias. Y a todas las mamás que están en las brasas celebrando. Gracias corazón. Así es, felicidades a todas. Muchas felicidades y con esto continuamos con más porque ya están nuestras mamás de hoy con la ronda de preguntas que irán a responder. Vamos del otro lado. Gracias.